en segunda de corintios capítulo 5 versículo 14 porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y si aún a cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de cristo reconciliados con dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en el hay dos cosas que nos habla esta palabra acá primero el mensaje que dios nos da el mensaje que nosotros tenemos que transmitir cuál es la palabra que dios nos dio para transmitir y segundo el ministerio que dios nos ha dado versículo 18 en la última parte dice nos dio el ministerio de la reconciliación diga conmigo a mí se me dio no los oigo a mí se me dio el ministerio de la reconciliación usted para dios usted tiene un ministerio ese ministerio es el ministerio de la reconciliación es un mensaje de esperanza no es un mensaje de división y a veces perdemos las oportunidades más preciosas que tenemos de darle a otra persona por entrar en campos de discusión cuando no es la palabra que dios nos ha dado para transmitir a las demás personas si usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación antes de hacer un pleito o antes de pensar en convencer a alguien aunque usted sabe que el que convence es el Espíritu Santo y no somos nosotros es reconciliar a esa persona con Dios la escritura dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y justificados quiere decir declarados justos casi siempre cuando se encuentran a una persona la gente lo mira es que ese es un borracho es un adúltero es esto y le señalan el pecado usted lo que tiene que señalar no es el pecado sino quien fue el que murió por ese pecador y ver la grandeza del amor del Padre y ver lo glorioso de la sangre que Cristo derramó para perdonar a esa persona y no mirar el pecado lo que hay en el transpondo en el pasado de esa persona sino mirar que alguien ya pagó la deuda de esa persona el que tiene el mensaje de la reconciliación lo entiende porque lo vive y ve a una persona un pecador y tiene la oportunidad le habla de esto hermano y que y que sigan haciendo lo que les da la gana acaso la obra es suya Dios te mandó a santificar a alguien Dios te mandó a cambiar a alguien es más tienes tú la capacidad de cambiar a alguien nadie tiene la capacidad de cambiar a nadie solo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene al corazón de los hombres cuando estos se entregan al Señor sí eso nos choca nosotros porque fuimos enseñados que hay que golpearse el pecho para merecer pero no es así yo me golpeo el pecho pero en arrepentimiento dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros amén yo fui reconciliado para reconciliar a los demás no para condenar a los demás como mucha gente lo hacen cuando predican de Cristo no para mandar al infierno a nadie sino para reconciliar al pecador con Cristo así como yo fui reconciliado diga conmigo tengo el ministerio de la reconciliación cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar con una persona recuerde que usted tiene un ministerio dado por Dios que se llama el ministerio de la reconciliación reconcilia a esa persona con Dios eso es lo que el Padre está esperando mandarlo al infierno cualquiera lo puede hacer sáquele su pasado y mándelo al infierno pero para eso está el diablo y todos sus demonios usted no les ayude al diablo y a los demonios usted tiene el ministerio de la reconciliación háblele de Cristo como Cristo vino a morir por él como Cristo vino a derramar su sangre para limpiarle de todos sus pecados como Jesucristo vino a hacerse pecado para que él fuese hecho una criatura nueva como Cristo lo transforma de ser un pecador a ser la justicia de Dios ¿saben? yo no voy a ser más santo en el cielo de lo que hoy soy aquí porque la santidad que me va a llevar a mí al cielo ya la tengo es la sangre de Cristo es el amor del Padre es la misericordia de Dios amén de Dios de Dios de Dios Gracias por ver el video